como hacemos todos los meses de armar un team con los últimos jugadores que van saliendo el mes pasado teníamos ese equipo luego lo vendemos armamos este equipo solamente para zafar y también por acá vemos que no tenemos nada en el banquillo porque vendí todo juntamos muchos pero muchísimos millones hoy toca el turno de armar otro equipo para arrancar esta temporada en el cara por su cara y ver si llegamos al millón 300.000 copas por acá uno de los primeros fichajes que vamos a hacer para esta cuenta y para este mes porque luego también venderemos todas estas cartas y armaremos otro equipo con nuevos jugadores que van saliendo en los próximos eventos cartas picadas como en el caso de acto tiene que ser un fichaje y si lo compramos por acá grl 98 que puede subir su media ojo que esta carta podría subir hasta 99 o 100 de grl la versión normal así que para acá pagamos unos 110 millones de maneras por esta carta de acto de defensa central y vamos con otro fichaje también bastante picado que te lo he recomendado en otros vídeos la carta de claus hoy en día me parece de los mejores laterales derecho números muy buenos para este claus así que por acá oferta vamos y lo comprábamos uno que también tenía que estar sí o sí de otro evento muy pero muy viejo era la carta de callioglu porque si hablamos de cartas picadas y muy buenos callioglu era de los mejores barato chetado no es de un evento actual es un evento que ya salió hace unos par de meses pero esta carta tiene que estar sí o sí en este equipo barato chetado y también un equipo que iremos armando con nuevos jugadores una carta que salió hace muy poquito también con el último evento grl 101 no petip sino paliña muchas personas me hablaron muy bien de esta carta así que tuve que ir y comprarlo pero como teníamos un presupuesto de casi 800 millones por el momento porque teníamos casi mil millones de monedas así que teníamos que tratar de ahorrar las monedas para hacer pichajes carísimos como en el caso de paliña así que por acá oferta por esta carta grl 103 ya llegaba claus al equipo también ofertamos por actos claus que lo íbamos a meter al ti un claus que la verdad tiene estadísticas muy buenas lo compramos en rango número 301 en grl ojo a esta carta te la recomiendo bastante anda al mercado trata de comprártelo si buscas un lateral derecho esta carta es de los mejores como anduvo también tuve que ir al mercado y comprarme otro al rango 3 para luego subir al que ya tenía mejorado al rango 3 que habíamos comprado para subirlo al rango número 4 porque claus estaba rindiendo una locura así que por acá las estadísticas de esta carta miremos nivel de entrenamiento número 25 143 en defensa números brutales 140 en ritmo es rápido tiene buena defensa y encima el rango número 4 vale menos de 100 millones de monedas y yo creo que esta carta futuro podría ser aumentar o si baja pero va a bajar muy pero muy poquito porque se lo está utilizando bastante de los mejores laterales actualmente tiene buena fuerza tienen muy buenos números en defensa y también es rapidísimo ojo que también llegaba a la carta de cayóbulo siempre tiene que estar en el equipo así que por acá íbamos de a poquito desarmando este team cayó un lo que llegaba y ojo que uno que no se va a ir del team va a ser titi enri enri lo vamos a dejar porque está rindiendo muy bien esta versión han mejorado al máximo realmente funciona muy pero muy bien así que si una carta anda bien para qué motivo lo vamos a sacar muy pero mi vieja la carta de titi pero lo vamos a dejar en el team mejoramos también a cayóbulo por acá los puntos de entrenamiento ya lo teníamos mejorado a rango número 4 y estos son los números luego de haberlo subido al máximo que podíamos 25 129 en defensa 100 en físico 139 en ritmo realmente es una carta buenísima de los tres laterales izquierdo también puede jugar como lateral derecho y en ambas posiciones realmente la carta la rompe toda y también lo utilizan muchos los top players por qué motivo porque está rotísimo así que una carta muy recomendada que llegaba el equipo por unos 60 millones de monedas vamos con otro fichaje chetado del actual evento en este caso un defensa cala fiori vamos a ver si es bueno veremos qué tal su rendimiento lo comprábamos en rango número 2 porque teníamos muchos mancheranos como en el caso de paliña también rango número 2 para ahorrar un par de millones tratábamos de comprar este tipo de cartas no tan mejoradas al rango 4 o al rango 3 sino al 2 porque nos ahorramos quizás por ahí unos 30 40 60 millones en algunos de los casos así que compramos a paliña ya lo teníamos en el equipo rango número 2 lo íbamos a subir porque como te dije muchos pero muchísimos mancheranos por acá así que íbamos a aprovechar tenemos tantos matches ahorrados a lo largo de este último mes mejor vamos a rango número 3 a la carta de paliña y también lo íbamos a intentar subir al rango número 4 y en este caso solamente con un mancherano y no salía así que teníamos que asegurar sí o sí con cinco matches así que ya tenemos a paliña rango número 4 y vamos a ver sus estadísticas 111 en ritmo 148 en defensa y 134 en físico esto sería mejorado rango número 4 y nivel de entrenamiento número 25 sí que la carta con muy buenas estadísticas llegaba cala fiori también defensa picado 160 millones pagábamos por él en ese momento rango número 2 nada más para este defensa que viene con 100 en media muchas personas me hablaron muy bien de calia fiori así que teníamos que comprarlo y vamos a intentar subirlo en este caso con tan solo un mancherano de rango 2 al rango 3 si te gusta este tipo de contenido no olvides de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita y teníamos la suerte que calia fiori salía con un solo mancherano del rango 2 al rango 3 así que lo intentamos por acá subirlo al rango número 4 con un solo match así que si salía íbamos a tener un profit bastante alto pero no usted no aprende verdad no nos salía así que en el siguiente intento directamente le mandábamos cinco mancheranos lo mezclamos al rango número 4 también le subíamos los puntos de entrenamiento sacando algunas cartas como bid y luego de 23 días intenté nuevamente subirlo en el día de hoy acá la fiori pero solamente con un macho era no iba a ser mi primer intento porque nunca lo intenté y si lo subíamos a rango número 5 con un solo match así que esta carta luego de haberlo mejorado al máximo en los entrenamientos tenemos un defensa rotísimo 105 en media 157 en defensa pues en físico es rápido y bien hemos ganado un montón de monedas porque lo compramos en 160 ahora si lo vendo puedo venderlo arriba de 400 millones así que cartas a números muy buenos para este defensa que viene muy pero muy bien otro cheitado que veremos si a futuro sube su media acto así que por acá lo ponemos también en el equipo por el momento teníamos algunas cartas que no están mejoradas al máximo así que si ves que quizás el equipo por un momento mejor uno al 5 otro al rango número 4 y luego ves por acá que no están mejorados al máximo es porque hicimos las ediciones para que quede todo parejito ojo que acto también los mandar en el equipo y esta carta futuro podría ser una verdadera locura es rápido también tienen buenos números en defensa y en físico pero si sube su media va a ser buenísimo en la delantera vamos a comprar la carta de shinola porque necesitamos un delantero centro y uno de los mejores y precio y calidad es este extremo izquierdo que puede jugar como delantero así que lo vamos a poner en el equipo pagamos un total de casi 85 millones de monedas por shinola que lo vamos a poner en el equipo sacamos a carlos alberto que se va del fin mejoramos a shinola nivel de entrenamiento número 25 y estos son sus números cuidados con esta cartita que hasta el día de hoy sigue funcionando bastante bien muchas personas lo tienen todavía en el team otro fichaje más que llegaba al team para acompañar como ms oa leo messi porque por el momento estábamos armando el equipo con esta formación con a 4 222 era la carta de indaglis que como ms o esta carta va muy bien ya que le podemos subir full destreza y con esto habilitamos también la posición de ms o que realmente las estadísticas para jugar en esta posición son muy buenas 140 en ritmo y también en regates nivel de entrenamiento número 25 y dentro de todo está barato en el mercado así que un buen fichaje seguimos armando el equipo con estas nuevas incorporaciones con cartas que fueron saliendo hace poquito y el equipo que se va quedando picado danglis buenos números y como ms o rinde muy pero muy bien otra carta chetada y buenísimo en el último evento salieron buenos porteros pero íbamos a ir con uno seguro uno que siempre ataja y además un fichaje de barcelona la carta de chesny en este caso la versión de grl 96 así que lo compramos al rango número 4 lo subíamos también en los puntos de entrenamiento estas son sus estadísticas en el mercado vale unos 80 millones aproximadamente un poquito más quizás lo conseguís por un poquito menos pero un portero muy pero muy sólido otra incorporación también que va a llegar al equipo todavía veremos si lo dejamos o quizás a futuro lo cambiamos pero matados lo íbamos a comprar por acá en rango número 4 obviamente 140 millones falla en ese momento en el mercado así que para cada oferta vamos por matados que puede jugar como ms y también como mcd así compartamos por matados lo poníamos en el equipo nivel de entrenamiento ya el número 25 y el equipo que ya quedó de esta manera por acá las estadísticas de matados completísimo una carta muy pero muy buena y ojo que le subía el físico porque lo voy a utilizar como ms y además en el día de anoche tuvimos la suerte de abrir un sobre 3000 joyas y nos salía los siguientes jugador de inglaterra del real madrid y si no salía para cada la carta de belingán 103 en grl mc o señor que suerte tienen algunos y este belingán sí o sí tiene que estar en el equipo sobre de 3000 joyas así que por acá vemos los números un belingán que puedes jugar como mc así que vamos a utilizar como mc por acá vamos a subirlo a ver si tenemos algo de suerte y lo mejoramos al rango número 4 con un solo macho no porque si lo subía al rango número 3 con un total de cuatro matches no me la quise jugar y ahora sí vamos a jugarnos la subida de belingán a ver si sale solamente un macho no esto fue en el día de anoche en vivo y si belingán que salía rango número 4 107 en media tiene que cerrar el estadio los genios en eso veremos si a futuro lo subimos al 108 lo volvemos transferible lo dejamos en el equipo o lo vendemos pero por momento belingán que se queda en el team y quien se va paliña anduvo muy bien paliña la verdad totalmente recomendado una carta que recupera muchos balones es buenísimo pero con la llegada de belingán necesitábamos los puntos de entrenamiento así que lo subíamos nivel 25 también le preparaba los regates estas son las estadísticas que llega alcanzar una carta bastante completa y muy pero muy bueno paliña se vendía en el mercado casi 300 millones recibíamos y también en el día de hoy además de mejorar acá la fiori al rango 5 ojo en un sobre gratis de emisiones que no salía por acá la carta de jaja touré de grb 100 sinceramente hoy fue mi mejor día en el fc móvil mejorábamos una carta al rango 5 no salía belingán y además por acá teníamos para vender la carta de jaja touré que se vendía por unos 160 millones de monedas aproximadamente así que hoy no me puedo quejar un día muy pero muy bueno bastante profit hemos ganado monedas hemos armado un equipo bastante bueno y encima nos sale la carta de jaja touré que al final lo termine vendiendo por unos 160 millones y recibíamos un total de 144 melones y ahora ya tenemos más de 400 millones para hacer un pichaje a futuro y así quedó el equipo tú utilizar un poquito a claus para subir los puntos de entrenamiento de calia fiori pero la verdad que el equipo quedó bastante picado las estadísticas realmente algunas cartas son brutales todavía nos quedan monedas para hacer un pichaje a futuro ando en búsqueda de un mc porque matados está funcionando bien pero creo que voy a dejar la 424 para jugar así que en los comentarios te invito a que me dejes un pichaje de un mc picado chetado que esté dentro de todo barato que se pueda comprar por unos 400 millones de monedas gente nada más por hoy dejamos comentarios también que te pareció este nuevo equipo nos estamos viendo hasta la próxima